bienvenidos buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido hablando gaming para el 6 de septiembre mi nombre es manuel pérez y este show es presentado por nuestros vía patreons a través de patreons puntocom slash yo soy gamer y para el mes de septiembre tenemos los vip limited edition de pedro gonzález roste y más berrío cruz o ser rosado y en el álvarez jose killing y no el santiago se parte de la comunidad asombrosa de yo soy un gamer a través de yo soy en patreons puntocom slash yo soy un gamer y como habrán notado aún estoy solito este no es que estoy solito es que ambos aún se encuentra recuperando de su salud pero no importa porque no importa porque el show tiene que continuar pero envíenle energía positiva a que ambos se recupere como mario como te encuentras pues me es ahí ya sabes estamos ahí hay tenemos par de noticias interesantes y específicamente vamos a hablar ha ido un jueguito que me hiciste jugar ayer que todavía me tiene bien encriptado sí así que así que vamos a hacer un rondo donde de lo que vamos a estar hablando en este episodio de hablando gaming presentado por nuestros proyectos a través de petreons puntocom slash yo soy un gamer y ubisoft y son ups y con él el remaster de color tu tipo de warfare está listo para lanzar playstation está bajo críticas y te van a explicar por qué y con la amistad rodeado de rumores y filtraciones pero eso no es todo vamos a estar haciendo un review de un videojuego que lanzó durante el pasado fin de semana y se llama inmoral y tic es disponible en la plataforma de el box o sea está disponible en el box o en el box series pero lo jugamos en el game pass en pc así que hablando gaming empieza ahora y ubisoft filtro nuevos detalles sobre lo que es el videojuego de division heartland este videojuego está 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 configurado para hacerlo un pvp y gratuito para 45 jugadores para los que no sepan de division heartland se describe con un videojuego independiente que no requiere experiencias previas de la serie de division pero proporcionará una perspectiva completamente distinta de este universo en un nuevo lugar así que vamos a recordar que este este sábado a las tres de la tarde estaremos reaccionando al ubisoft forward en un live stream especial por el presentado por claro la red más poderosa mario que la que está pasando con las filtraciones en esta en esta generación de consolas de videojuegos mira en alguna gente dicen que tal vez son las mismas publicadoras tirando la información por ahí o sino tal vez que tienen tienen empleados que tal vez no son tan trustworthy como tal vez pensaban en un momento o si no este simple sencillamente una persona pues tuvo la suerte de buscar esta información lo encontró por un lugar en un o en una parte están como que demasiado delgarete específicamente cuando específicamente se filtran unos días antes de que él se va a dar a cabo la presentación y en muchas veces a veces a veces se puede dar a cabo con la gente a quien tú le da la información para poder setear el evento como tal y de verdad que a veces es frustrante como como miembros de la prensa o hasta el mismo gamers en general que quieren ir a ver algo y tal vez salir con una sorpresa y que entonces esas sorpresas esas sorpresas sea se arreinuada porque hubo un link anteriormente yo creo que es algo que se ha convertido como que un de servicio para para lo que es el gaming porque como que nos están quitando los momentos guau y y yo creo que se nota porque a veces mucha gente se queda como que el día tremendo este pues yo creo que esto esto se hubiese caído completo si si la gente no hubiese sabido de eso y en ocasiones cuando se tienen estos leaks y no suceden muchas de las muchas de las personas lo que se quedan es como que ya tremendo salió eso que sabía el ikea y ahora sí se motivó porque esta cosa específica no salió si no y realmente como que en este caso sobre de division este fue el mismo ubisoft que lo filtró en la en la tienda y ya es como que hemos hablado sobre los spoilers y hasta corey barro que quien fue el director de gorro del del reboot de gorro guard está diciendo como que yo no yo no entiendo lo la razón de los spoilers hemos lo hemos discutido una cosa es como que los arruinarles la experiencia a otras personas y otras cosas como que saber de antemano nosotros en los medios estamos como que en un espacio bastante en el medio porque tenemos que saber de cosas y está leyendo rumores y evitar esas minas no créeme y claro uno de los momentos más grandes de los videos pero heavy duty que dañaron experiencia para la mayoría de la gente me fue el link masivo que hubo de dos lazos hace dos años atrás se eligió eso y medio mundo estaba como que como que están haciendo que era de esperar ya sin jugar el juego yo sabía que se iba a pasar no pero es lamentable porque realmente hay ocasiones que por lo menos los videojuegos son más que los spoilers en la experiencia que uno va a tener porque nosotros vamos a hablar de un videojuego y realmente era un fmv un full motion vídeo y era la experiencia que nosotros tuvimos con ese videojuego así que sin duda es como que él es lamentable que haya pasado pero yo entiendo que la azul que la que y está diciendo que me está no tenía una mala racha puedes tirarte este algunos ejemplos porque literalmente ahora mismo estoy en blanco no de pensar lo de este han estado filtrando cosas de pokemon a ser verdad si a ok ya cae en cuenta no si este nintendo porque esto le ha pasado con yo creo que desde el año pasado que antes de que salga el juego y el juego fue liqueado y está disponible para tu bajarle el rom y con y jugarlo por emulador y o bajarlo ilegalmente en el switch es una cosa que le ha pasado nintendo en varias ocasiones en estos pasados años pero este ya recientemente ha pasado mucho como lo que dijo y en le pasó con un poco morel de jens arceus le pasó así no blade chronicles literalmente la acaba de pasar la splatoon 3 está por ahí sabe literalmente plato no ha lanzado y ya está por ahí este para uno bajarlo pero yo puedo entender dilastos yo puedo entender el coro word yo puedo entender el pokemon pero que es platón que hay que filtrar como que bueno que tiene un modo de no 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 cuando te digo filtrar es que el juego completo está disponible oh oh eso es lo que te estoy diciendo que en el file completo del juego tú lo puedes bajarlo ponerlo en un switch que ha sido hackeado o jugarlo por el emulador para que los juegos completos boom ya se ya se liqueó ya está dump en el internet y la gente lo baja y lo juega oh diablo no las o sea que la situación es peor no es oma oh my god y no son los y no son los primeros juegos que le han pasado porque está seguro que escuchado de eso en el año pasado en el anterior no le está yendo bien en ese aspecto a nintendo no pero realmente lo que a lo que le están pasando mal lea y usted de todas las compañías ubisoft ubisoft no puede tener un dichoso secreto en sus manos mirar se filtró este se filtró como que los nuevos detalles se filtró marion rabbits este el nuevo juego que va a lanzar próximamente hasta mal ahora creo que se había filtrado como que está pasando dentro de los estudios internos de ubisoft de que realmente no pueden tener una dichosa sorpresa en sus manos tal vez yo entiendo que mucho hay una compañía grande y sin duda como que a este eventualmente alguien va a hablar porque realmente como que estamos cansados de 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 ciertas prácticas laborales porque eso puede ocurrir con que empleados frustrados y como que toman represalia pero pero y lo hemos visto pasar en el pasado con múltiples compañías es más literalmente me recuerdo que hubo un famoso caso yo no sé si fue que a él lo votaron es que él se decidió irse era una persona que trabajaba para una de las compañías grandes de juegos móviles a principios de los 2010 creo que se fue pazinga o algo así y cuando se movió de compañía enseñó todo lo que estaba trabajando a la otra compañía grande de juegos móviles a tal nivel que no lo uno no lo cogieron y el tipo se cortó las patas y nunca lo nunca logró conseguir más trabajo como como se te atreve a hacer eso como se le atreve como se atreve a hacer algo que pasó como hace 10 años atrás o casi hace 10 años atrás como por el 2 tú eres y de entre 2011 a 2014 eso es lo que me recuerda antes de determinar esta conversación como está tu interés por por un videojuego de de la serie de 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 vision ejemplo como este que es un pvp y tú sabes que manuel a mí cuando es con de de vision la la única vez que yo estaba como que de verdad emocionado fue cuando enseñaron el primer juego porque yo me quedé como que wow este juego se ve interesante entonces cuando nosotros empezamos a ver que el juego tuvo como 3 o 5 downgrades antes de que hubiera lanzado es yo me quedé como que un momento aquí está pasando algo esto no me suena bien y cuando jugué el beta y jugué el beta del 2 no es un juego que yo encuentro divertido de jugar sé que hay muchas personas que le gustan la serie de division pero para mí es una serie que si tú me dices que no le van a hacerle más títulos no me molestaría porque por lo menos esa serie como que no cuadra conmigo y no veo porque es llamativo para para mucha gente este juego es cuestión del gameplay porque de verdad que no lo encuentro divertido para nada este pero entiendo que hay como que se yo par de millones de personas que le meten ese juego hardcore hasta el día de hoy pero personalmente para mí tú sabes esos esos son recursos que puede utilizar para otra franquicia o algo así aunque vamos a hablar claro la mayor hay la mayoría de los juegos que están lanzando en ubison son de tom clancy sí este el señor pachi saludos pachi que la que hay pachi dice yo eso pasa a ser una compañía este principal de hacer compañía de estas compañías y a veces su contenido pasa desapercibido realmente como que ellos están perdidos este pachi lo comentó realmente son está cool de que sean independientes pero sin duda es hay una falta de identidad y de variedad en sus videojuegos porque muchos de estos videojuegos son los clans y el diseño de estos videojuegos son bastante similar lo que es un poquito frustrante en érico hasta cierto nivel y si tú te pones a ver manuel like tú literalmente pb la era de los 60 playstation 3 y wii y en mi opinión ese fue de los mejores momentos o el mejor momento que ubisoft tuvo en cuestión de variedad de hay pique todos los juegos se sentía que tenía su identidad que todos los juegos se sentían que eran increíbles y tú puedes decir que estaban en ese nivel al principio de la era del xbox one y el playstation 4 pero eso pero después de eso como que se cambiaron se fueron a esta dirección nueva y uno se siente como si literalmente tú te quedas como que bro qué te pasa a ti cuando va a volver a ser juegos buenos o no no es que esté leyendo un comentario de pachi oh wow en serio tú no pusiste eso y el botón dice y el botón dice y el botón dice es necesario que dar dice para casa de mario no está lloviendo estará en puerto rico pero recuérdese que en la metrópolis de levitado nosotros controlamos hasta el clima si ian dice que este uso pique con los assassin creed originales y con prince of persia y no es por nada rainbow six vegas fueron juegazos para su tiempo hoy en día they haven hold up as well pero para su tiempo increíble los splinter cells en aquel entonces para mí si fue el último juego bueno que ellos tiraron con excepción de los juegos de trailers y de mario en travel más este mario este assassin creed origins un juegazo lo único que que hace el mundo abierto como que es grande este recuerden poder ir poniendo ese último link mario que te envié en el chat ah oh no sabía que eso es lo que significaba sí así que gente déjanos saber en los comentarios que tú opinas sobre uno la cultura de los spoilers si te gustan los si te gustan las personas la persona que te no que te que te polean las las cosas y dos como está tu interés por este los videojuegos desarrollados por ubisoft especialmente los de division ahora mario y yo vamos a estar hablando este bienvenido a este like o no like de un videojuego primeras impresiones yo diría primeras impresiones por el lado mío no yo no ya yo yo estoy listo para decir like o no like porque he estado jugando bastante he visto bastante i'm ready bienvenido a este segmento en donde vamos a estar dando nuestras opiniones de un videojuego que se llama inmorality dale play y loop este mario así que vamos a estar hablando de un videojuego que se llama inmorality desarrollado por la gente de house mermaids y sam burlo conocido por desarrollar videojuegos como telling lies y her story inmoral y morality sigue a una actriz ficticia llamada marisa mercell que protagonizó tres películas entre 1969 y en el 99 que nunca estrenaron desde entonces marcel ha desaparecido creando un misterio para el juego lo resuelva mirando diferente este diferentes rollos de de filmes que incluyen y más la este los este vietaje original de la película este regio usars o sea este cuando están preparándose bloopers y otras cosas más hay un misterio dentro de estas películas así que primera impresión es mario primera impresión es este yo creo que tú lo recibiste cuando yo te envié como que qué es lo que está pasando aquí esto no estaba aquí ahora mismo qué es lo que está pasando yo literalmente me sentí incómodo en mi propia casa yo me quedo va a salir los personajes por aquí hasta ese nivel de lo creepy que por lo menos yo sentí jugando este videojuego número uno ahí decía que el juego es más sure yo me atrevo a decir que este juego tira más paz so tengan tengan eso en consideración no lo jueguen con niños cerca no lo jueguen con adolescentes cerca hasta ahí me estoy llegando el juego no es apropiado para menores en lo absoluto like contenido fuerte tenlo en mente van a ver una escena que tú estás a quedar como que cómo es posible que tú está en un videojuego pero están ahí medio incómodo a veces ok voy a dar un poquito y es medio extraño porque tú literalmente estás viendo esta escena como se está viendo ahí en el cine entonces tú puedes seleccionar y ver qué cosa de enfoque tú puedes darle para para ver y cuando tú le das eso te le transporta a otra escena de tal vez otra película o de la misma película que tiene el mismo objeto y a veces cuando tú estás escuchando la escena porque literalmente me tuve que ponerme los audífonos para poder jugarlo porque se escuchaba bien bajito el juego tuve que después subirlo tú sientes como si hay unos cues en los audífonos como que un momento aquí está pasando algo y tú tienes como que darle para atrás y cuando tú le das para atrás suceden unas cosas creepy que te transporta a una escena completamente diferente y no les voy a spoilear porque algunos están mextos yo no sé qué es lo que tiene que ver este misterio pero es como si fuese que tuviese que ver con quiero decir a Adam y Eva pero no estoy seguro ah ok voy a dar un poquito con este contexto este el juego incluye unos trigger warnings para las personas que como a mario que se siente incómodo con con ciertas con ciertas cosas y y todo porque es full mucho en vídeo o sea como si fuera como si como si están viendo en el vídeo como si fueron son películas interactivas así que hay unas cuantas escenas de sexo dentro de esto y tú ves a los autores como si estuvieran haciéndolo el asunto es que no realmente no porque hemos visto la que yo vi manuel tú no viste la que yo vi eso es lo que te voy a decir pues el asunto es que el juego empieza a tomar un giro inesperado cuando aparecen dos figuras cuando tú empiezas a buscar entre los rieles y ahí es que el juego todo empieza a tomar forma porque entre tú buscando entre los los rieles informando tratando de formar este rompecabezas como mar explicó de lo más bien yo todavía siento como si yo no he encontrado que es lo que está pasando creo que entiendo hasta cierto nivel pero y pero como como que no entendido que tienen que ver estas dos figuras con lo que pasó estas tres películas nunca salieron y que en dos de estas películas como que este murieron personas y por eso fue que no lanzaron no entiendo que es lo que está pasando pero estoy ahí de como que tengo que encontrar que es lo que conecta esto este día si realmente en cuestión en como un videojuego interactivo me gustó el estilo sin duda esto es un videojuego que recomendaría muchas personas pero el hecho de que se tomara un riesgo tocando un como que una historia con bastante compleja me gustó pero esto que me había pasado esto no me había pasado un videojuego en donde me sentía incómodo a un punto en que los pelos se me pararon en los pelos del brazo como que realmente me sentía incómodo y creo que fue por un glitch pero de igual manera ahí como que como que esta vibra rara en el videojuego y sin duda es como que es el tipo de juego es un juego es un juego favorito es un juego favorito y este uno que yo diría juega por lo menos para que tengan una idea y tengo ganas de jugar como que o por lo menos tener la experiencia de jugar los otros dos videojuegos de ellos de es amor lo porque sin duda como que es el distinto y yo entiendo que este es como que algo distinto de 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 hacer algo con los fulmos vídeo porque sin duda cool quiero más videojuegos distintos en este mario tú recomendaría este juego o lo continuaría jugando yo sé que yo no voy a seguir continuando jugando saben como no lo he terminado no te puedo decirte si es un like o no like pero lo que sí te puedo decirte es que ha sido de los de los juegos más interesantes que jugaba en este año y potencialmente de los más interesantes que jugaba en la vida porque nunca jugaba algo de que sea así de diferente y es como que tú estás como que tratando de buscar qué es lo que está pasando como esto conecta y yo considero que si tú tienes xbox game para pc game pass aprovechen lo que literalmente lo están dando ahí de gratis jueguenlo y por lo menos no es un juego que se lo puedo recomendar a medio mundo porque es un juego bien diferente yo estoy seguro que hay personas que se va a quedar como que esto yo no lo entiendo no lo voy a jugar pero si eres un jugador que le gusta tratar cosas diferentes o nuevas traten el juego y para que estén igual de script out como manuel con este juego de verdad si a mí respecto a si es un like o no like que que el sistema que utilizamos en justin gamer a el videojuego se lleva un online mario comentó exactamente lo que lo que por qué debes de jugar este videojuego es un videojuego que no recomendaría muchas personas pero le diría juega lo porque es un videojuego totalmente distinto lo que lo que hemos jugado durante este año de la historia cautiva te va a mantener como que interesado y es un videojuego que es máximo como menos de ocho horas lo que puede pero uno está pegado uno está pegado y y y y la jugabilidad es totalmente distinta yo nunca había jugado un videojuego como este y sin duda hay pues esto es impresionante jugar jueguenlo solo asegúrense que no hay nadie mirándolo porque los van a estar mirando weird con alguna de las cosas que aparecen en este juego bueno sí 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 las personas eso sí este tiene es este como son full motion video son personas reales hay desnudez real hay escenas de sexo este que son sí que son simuladas pero sin duda no es lo mismo como que personajes 3d a personas que reales como que simulando tenis teniendo sexo así que y y hay como que este se relajan a la iglesia católica así que es otra si eres una persona que tal vez no te gusta este que como se dice la palabra se mofen a la religión no te diría que este un juego debe de jugar so tengan en consideración también porque sé que hay personas eso es un toshisop si el vídeo el video el videojuego lo lo dice bastante claro este inclusive en su content warning pero realmente no pierdo son no ese nivel todavía no encontrado si tiene no 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 es no explícito pero de igual manera es como que me podría ser incómodo para muchas personas a mí realmente como que ya esto como que hay ya ya estoy cursos de espanto pero hay personas que podrían y no podría decirle eso para algunas personas aún así juega lo juega lo de mi parte mario como que le lo recomendó yo digo uno de los juegos favoritos ya no saben los comentarios si lo llegaste a jugar y qué pensaste sobre este videojuego porque sin duda ya está en mi lista de los gothic ya está en una lista que está más no esté temporera desde el pero mejor yo quiero que hambo y el giga jueguen este juego me gustaría saber qué es lo que ellos también piensan de este videojuego de verdad ya porque es una neverita un sol yo creo que es un poquito más allá que eso así no es un videojuego este de adulto en un videojuego de adulto y que está con jugar algo de año y hubo una escena que yo me quedé como que qué bueno que yo no era una yo no soy una persona religiosa pero si hubiese una persona religiosa lo ofendido que yo hubiese estado de esa escena que tiene que ver con un con una persona bien importante que recibe mucha apuñalada y después a esa persona le de una apuñalada a la persona la persona muerta de una ojo man de agua creeme así que es importante que nos deje saber este ya 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 brincamos para ya esto no está parte del del review pero esta es parte del show que estás viendo en vivo al medio bueno más medio día es este pero gracias a todos ustedes que están viendo este show a través de nuestras diferentes plataformas y recuerda seguirnos a través de yo soy gamer allí esté en instagram yo sin mentir esto yo soy gamer de w como en twitter y en recuerda dale suscribe y ser a este vídeo este y deja un comentario para que nos ayuden al algoritmo vamos a estar hablando de un remaster de una serie bastante querida un vídeo un viejo que no ha tenido un remaster pero aseguran que está listo según el filtrador ticos ojo la versión remasterizada de color duty 3 existe y está listo para lanzar cuando sea el momento correcto vamos a recordar la versión remaster de color duty modern warfare 2 lanzó en el 2020 este y cuando digo este es modern warfare este 3 es el único el único color duty de los originales de un modern warfare originales que no tiene un relanzamiento a mario para ti cuál es sería el momento correcto para lanzar un remaster como este bueno pues número uno no sería en este año porque si no estuviese tuviera a color duty compitiendo con color duty pero si tú me dices en algún momento de como mayo 20-23 o un marzo 20-23 no no va a abrir la mayo 20-23 que se puede ser un buen momento para tu poder tirar ese remaster que les ponga por el lado mío sería algo que a mí me interesaría comprar porque yo aunque tuve modo warfare 3 no fue un juego que jugué en su fecha de lanzamiento original porque literalmente me fue liaron la historia de lo que sucedía con uno de los personajes más queridos de esa serie y yo soy de esta persona que cuando tú le dices cosas así se le quitan las ganas de jugar el juego y pues nunca fue una historia pues como que jugué porque ya en ese punto pues tenía el fatig el fatig de color duty como tal que he tenido desde aquel entonces y pues al saber eso desde la historia pues como que me desmotivé en jugar el juego como tal pero estaría cool poder saber qué es lo que pasaba este con esa historia que básicamente terminó lo que fue el el la trilogía de modern warfare en la era PlayStation 3 si yo entiendo cuando tenga yo entiendo este año no es el momento correcto para que tenemos el lanzamiento modern war el el lanzamiento de modern warfare 2 el el de esta nueva versión y sin duda un videojuego esperado y tenemos el relance el lanzamiento de warzone 2 que es un lanzamiento bastante grande para activision blizzard y para la serie de color duty así que yo entiendo este año no es posiblemente el año que viene y sería el momento correcto ya que entiendo que que estaremos viendo este un enfoque más en en darle como que un año como que un año si un año no en cuestión de nuevo videojuego de color duty porque había leído de que durante el segundo año de de modern warfare 2 estaremos viendo el algunos mapas clásicos y hacer su regreso en el multiplayer así que yo a lanza el relanzamiento y cool pero ya este punto como que se están quedando sin buenos color duty memorables para relanzar cuál sería el el black ops original porque porque ya 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 con esto terminaría en lo que sería la serie de modern warfare si tuviese que hablar de otros juegos de color duty que por lo menos pues sé que son recordados por mucha gente un color duty 3 puede ser que sea uno que mucha gente le interesa porque se fue como que el primer este de el juego que de verdad como que ya tuvo como que la fórmula desde que un momento está interesante y después con color duty 4 fue que se convirtió grande pero diría más un world at war cual eso estuvo red y black ops 1 y black ops 2 harían sentido y no te sabría decirte yo con ser más tú sabes que estaría cool por el simple hecho de que ya estos juegos como son tan viejos estaría cool tenerlo en remake este pero color duty 1 y color duty 2 sería interesante verlo en remake por completo y que tenga y que potencialmente en historia para lo mejor en algunas cosas tú sabes ahora ahora pensando en sobre el relanzamiento el el momento perfecto para relanzar colo 2 de modern warfare 3 es cuando se dé la compra de atención blizzard por microsoft y cuando anuncien todo como que a todos todos los color duty están llegando por lo menos una gran porción de los videojuegos de color y los tienen que los dos están disponibles de porque porque tenemos el relanzar ellos tienen ellos tienen la para para la repetición 3 yo hicieron un remaster de color duty clásico es color duty 1 que fue que salió en playstation 2 y de color duty 2 en adelante todos los juegos estaban en el 360 so lo que tiene único tiene que ser exponer esos juegos en más comparabilidad y boom ya los tiene todos allá así que este gente dará un saber el el momento perfecto para que lance el relanzamiento de color duty modern warfare 3 porque sin duda esto fue un videojuego que que fue el fin de una trilogía para para muchas personas el fin de una era hasta cierto nivel porque después de eso el otro juego que salió fue como que black ops 2 y yo creo que ahí cuando ahí donde termina para mucha gente el golden period de color duty 4 hasta como que modo warfare 3 y black ops 2 y ese era como que el periodo que la mayoría de la gente que hoy en día juega color duty empezaron a jugar color duty durante durante esos tiempos después de ese que nosotros vimos juegos como lo que fue color duty ghost en adelante que no fueron como que del mejor agrado para todo el mundo hubieron personas que le gustó otros que no y ahí con los cambios de dirección que después vimos de color duty advance warfare como hasta color hasta black ops 4 o infe warfare es un periodo que para mucha gente pues no fue mejor para la fanática mayoritaria sí así que gente este día no saben los comentarios que estuvo opinan que ustedes opinan sobre esto así que llevo el momento para estar agradeciendo a algunas personas que están viendo el show en vivo y que han estado dejando comentarios porque siempre hay personas que están como que ven el show y no y como que también escucharlo también escucharlo en porque quiero trabajar mientras mientras hago cosas porque los ven lo están viendo en vivo a través de pedro puntocom slash y tenemos al duro pia y boston iván estrella a positivo gamers de igual manera tenemos a dar pijar el apache a ian tenemos ya lo vi el chat a iron gamer el chat está demasiado activo pero a daniel hernández tenemos vídeo game tech tenemos aún a mí christian hernández nighter tenemos a christian fernández y tenemos calle y christian fernández tenemos siempre hay personas siempre hay personas que que ven hecho y como que mira estoy acá pero de igual manera se le agradece grandemente el apoyo de ustedes así que gracias un punto así que mario tiene un mensaje también bastante grande verdad así mismo es manuel y es que pueden entrar a yo sin el punto con slash shop para que encuentren la nueva mercancía de ellos un gamer de la colección power que está a punto de irse que tenemos camisas tenemos judíos tenemos trajes de baño tenemos múltiples gorras binis visors tazas de tazas botellas de agua bulto entre muchas otras cosas más está disponible por en por no te estoy decirte exactamente pero en algún momento después estaremos cambiando estaremos cambiando y va a estar entrando a las nuevas colecciones poco a poco la próxima colección lo que sí le puedo decirle es que se llama funky beats y cuando llegue eso power se va a irse o si hay algo de power que les interesan comprenlo ahora porque no va a estar por mucho tiempo más pero recuérdense que con yo soy un gamer ustedes visten sin límite baby así que en esto esta ocasión este mario me trajo a luz sobre este tema y es que playstation está bajo críticas sobre las condiciones en que han estado llegando las ediciones de colección de de las todos parte 1 a me puede dar un poquito un resumen de lo que está pasando pues tú sabes like esto no era algo porque normalmente o como que me toma la atención porque tú sabes mi pensar sobre de las aves pero aparentemente playstation sacó una edición especial de de las aves que se llama de las aves part one firefly edition y era una edición de colección que cuesta 100 dólares que solamente está disponible por playstation direct en norteamérica o si tú querías comprar este videojuego era parte de norteamérica otras palabras puerto rico no estaba incluido en eso porque nunca nos dejan comprar por el playstation direct pues son unos pillos llamando este solamente podría comprar esta edición esta edición especial por ahí pero entonces lo que pasó fue que todos estos clientes que número uno no probable son súper fans de talas todos que compraron esto es que compraron el colección edición para tenerlo de display y que se viera bien vieron que de la manera que llegó los paquetes no era la mejor de todas y tú veía el en donde vino literalmente se lo enviaron como que en un en un uno de estos sobre anaranjado que no tienen ni ni el bubble wrap es como si fuese el papel nada más y cuando lo abrieron empezaron a ver que la mayor que mucha de la gente tenían sus cajas machucadas completamente y y para añadirle el problema cuando ellos se comunican con playstation playstation le dice que ellos no van a a a cuál la palabra correcta a cambiar o sustituir le este es esas ediciones de colección y que lo que le están ofreciendo a los consumidores que son un 20 por ciento off para su próxima compra y está una situación grande porque tú sabes la y tú me dices que el juego normal no lo puede entender lo que lo puede entender porque he tenido juegos que me han venido con lo que aguanta los discos rotos desde antes de yo abrir el sello pero un juego una edición de colección que es algo que la gente número uno pagan de más para poder tenerlo en su colección y lo probable tenerlo para poder ponerlo de display en su oficina en sus cuartos de juego es algo que no se supone que tú esté por el palabra correcta hagas con cuidado y que lo proteja al momento de tu enviarlo en el correo este y yo sé que es algo que me ha pasado a mí el pasado porque como una persona que ha comprado amiibos en el pasado le han llegado para varios varios en con la caja doblada y cosas así y como dice una persona que no lo abre eso eso queda y me pasa y en cuestión de juego me recuerdo que una vez que amazon me envió mi versión de de la colección de yakuza no encaja sino cogió la caja del juego que estaba sellada le puso un label me lo envió por correo y literalmente tuve que decirle yo necesito que ustedes me me envíen otro correcto y le envía los otros y tengo que enviarlo para atrás porque yo quiero esto de colección esto vino todo machucado y pues en este caso playstation no le está no le está brindando ese servicio a los consumidores que número uno gastaron sobre 100 dólares para poder comprar este videojuego y le están diciendo ah no no sólo no sólo vamos a cambiar él es lamentable porque realmente como que playstation está una una situación de luz luz y realmente lo que están perdiendo aquí son este las personas porque han habido ocasiones en que yo envía en que uno pide algo un objeto este una mercancía y debido a situaciones en el correo como que llega en un mal estado este simplemente la compañía no y nosotros hemos trabajamos hemos recibido artículos este bastante costoso incluyendo televisores que hemos tenido que que devolver este por cuestiones del review este muy lamentable este el empaque el empaque llegó en buenas condiciones y nosotros teníamos que enviarlo de igual manera es muy lamentable y yo entiendo que 20 por ciento este para esas personas sin duda es como que no es una falta de respeto pero es como que un poquito decepcionante especialmente en artículos de colecciones porque son artículos de colecciones y que era el problema que ese es el problema manuel que era limitado a una cierta cantidad de copias que no es algo que pueden como que cambiar pero entonces sí es así porque uno envía las cosas bien aseguradas para los que estén escuchando la versión audio estoy mostrando mi figura de colección este no mi estatuilla mejor dicho de este dying light dos que dieron en y 3 este mi gato lo tomó y se rompió en muchas partes en bastantes partes pero sin duda está aquí es una de 820 de 1500 está destruido pero shit happens sigo y me ofrecieron bastante dinero por este nit en y 3 o no me ese estatua está bien altito en y ve ahora mismo like ridículo y la amiga yo la tengo en caja todavía porque yo me quedo como que ya yo vi lo que lo que te pasó a ti yo creo que ya fue fue otro que le pasó algo similarmente a otro de los muchachos y yo me quedé como que yo no voy a sacar esto de la caja y ésta tiene que llegar safe a puerto rico no es que en donde estaba estaba encima de la mesa y el gato como que lo tomó y aún así se ve cool destruido porque evoca sentimientos de del videojuego pero aún así como que un poquito frustrante si es frustrante por el hecho de que como que una edición especial y como que especialmente a esas personas que para que pagaron mucho dinero y mario puede dar el ejemplo que pagó bastante dinero por la colección de edición de colección de cyberpunk 2077 que sin duda como que ya le da en light 2 también así que gente déjanos saber en los comentarios que debieron debieron haber hecho nintendo y que nintendo playstation sobre esto y muy importante taggeanos en sus ediciones de colección queremos ver figuras queremos eso y eso es algo que yo estoy a favor de ver lo ponen en su story y nos no sólo ponemos en la historia de nosotros así si no y si están en el disco también en el disco tenemos un chan y hagan lo mismo con el march pues también haremos lo mismo yo compro el el hoodie y el pin y el otro día el pin y se ve bien brutal si no y el abrigo está de madre esté recordando antes a este antes que brinquemos al último tema este viernes estaremos reaccionando al disney y marvel game showcase estaremos viendo los próximos en videojuegos que estas dos compañías estarán presentando y sin duda este lightning es presente será presentado por claro la red más poderosa el live stream es será se dará a las cuatro y media por ende estaremos conectándonos como a las cuatro y cincuenta cuatro y cincuenta cuatro este digo tres tres cincuenta estaremos conectándonos como a tres tres cuarenta y cinco más menos así que gente estaremos en vivo también el día siguiente a la el 10 de septiembre posiblemente a las cuatro un poquito mucho más antes para reaccionar al ubisoft world para conocer los próximos este en ubis en ubisoft como assassin creed mirage lo el próximo tan tan revolución y otro y otro y otro proyecto ellos dan estos dos danza dos años en este conami no es que estoy pensando ya en el en el próximo tema así que este es así que gente esperen y estamos estamos estaremos en vivo apoyen estos live stream presentado por claro claro la red más poderosa tendremos a robbie este junto a nosotros pero el domingo no hay ninguno verdad porque el domingo ayer me dijeron que ahora tengo que ir a un lugar hasta el momento no este lo que lo que hay el sábado también es lo de marvel presentando sus próximas películas pero está hasta el momento eso no va a ser un live stream que ellos estarán presente este disney estará presentando nos van a dar con ellos no más pero que éste van a ser los anuncios así que éste en la guía dice este ubisoft se supone que tenga un avatar por ahí asegurado ya este seguramente lo van a estar viendo el viernes si el sábado estarán presentando las próximas películas y los proyectos de de 20 centricos marvel studios disney y creo que otro otra compañía más creo que o lucas vemos así que se cree que va que vamos a estar conociendo indiana l l y diana jones el elenco de los cuatro fantásticos y muchas cosas así que el fantástico no está bien de dios y si no lo quiero y te tengo varias noticias yo sé que estoy diciendo así que ya que estamos hablando de conferencias vamos a estar brincando de américa a japón ya que este conami estará teniendo una presentación en el tokyo game show próximamente y sin duda esto ha sido de mucho interés a muchas a muchas personas debido a que los rumores y filtras y posibles filtraciones han surgido de éste ya se espera que anuncien el regreso de de una serie llamada si yo yo puedo seguir por ahí manuel se encontró que durante en el mes de julio este conami renovó el tránsito y que tal vez algunos de ustedes no lo conocen porque en una serie que han tocado mucho como desde la repetición 2 en su main line este games pero si tú era fans del pg en la era del playstation 1 y playstation 2 y tal vez que algunos jueguitos pinos que tiraron para el psp nintendo 10 pues tal vez saben lo que es si ustedes tienen es una de las series del pg más querida amada y reconocida de la industria específicamente los primeros tres juegos que los primeros dos se le dieron en playstation 1 el tercer cosa en playstation 2 estuvieron buenos reviews y fueron activos y fueron aclamados por el público en el cual quinto juego como que no tuvo la mejor recesión de todo pero es una serie que en cuestión de consolas principales no lo hemos visto desde el playstation 2 y el último juego que lanzaron que un espino salió como para el psp en el 2012 eso hace una década atrás no hemos visto nada de este juego pero al ver que ellos están básicamente renovando este trademark y otra cosa que surgió es que durante su presentación de ti es supuestamente está entrar y esto uno de los presentadores va a ser uno de los voice actors que estuvo en uno de los juegos de suikiden hace sentido que tal vez puede ser que haya algo que tenga que ver con esta serie en esa presentación de dgs porque vamos a hablar claro dgs en tokyo es una serie que fue bien popular en japón so haría sentido que se iba a introducir esto lo introduce lo va a lo lo introducir por esa tal lo presentaría en japón que es donde está la mayoría de la audiencia que ama ese juego pero de igual manera hemos tenido uno unas filtraciones heavy duty y sabemos que una de ellas son de verdad porque de lo que tenemos entendido con a mí no podemos enseñar nada porque si no nos pueden tumbar el vídeo pero con a mí la daos el edad como que si se desees o la otra palabra que se utiliza o copyright claim a personas que han tirado una foto de lo que se alega es un remake de silent hill 2 que para la vasta que para la vasta mayoría de la fanaticada es el juego más querido eso haría sentido que si vas a recrear un juego de silent hill empieces con ese y supuestamente un juego que está siendo desarrollado por la gente bluberty otras palabras desarrolladores de juegos como de midien o el juego que a gustó observer redox este y tú te pones a escuchar esto y como que guau mario pero en serio silent hill 2 pero aparente y alegadamente y aquí donde me tengo que venirme literalmente al website para leer supuestamente no es lo mismo no es lo único que está pasando con silent hill porque supuestamente también tienen aquí un proyecto que se llama como que silent hill sakura o el code name es sakura un nuevo videojuego un nuevo videojuego cual es similar a pt y eso es lo único que conozco al momento porque eso es otra cosa que va a tener que entrar en detalle que es como pt o supuestamente es sería más o menos como pt desconozco es lo único que sea el momento es un tema que va a tener que aprender más para poder este como se dice la palabra informárselo con mayor detalle en una próxima edición pero yo estoy escuchando estas cosas y es como que guau será que tal vez con a mí viene a dejarla caer con todo el peso ahí en ti y es like que tú crees manuel realmente no me sorprende este rumor ya que ha habido tiempo desde que hemos escuchado de que salen y bar está regresando y no fue como hace varios meses como que hemos leído de que hablar es realmente las filtraciones como que realmente esto va a tomar en serio y especialmente bajo el mandato de bluperting yo entiendo que es cuestión de que sea real esta filtración para que sin duda es una pena que que él esta franquicia esté en donde esté porque éste recién igual iba por mal camino iba por mal camino y regresaron a sus raíces y yo entiendo que que este es el paso correcto hacen un reboot digo un remake y puedan coger y presentarle lo que salen y las muchas personas yendole el contexto a lo que manuel dijo de que salen que él no iba en buen camino se refiere a los ojos a los juegos antes de piti que no eran los mejores como silent hill homecoming el que salió para vita que no fue tan guau que digamos pero ni los relanzamientos y los relanzamientos exacto los remasters de salen 2 3 y creo que 4 no fueron los mejores este que fueron como que he visto porque como que lo hicieron sin sin empeño a tal nivel porque vinieron vinieron en el empeño y sin el apoyo y sin el apoyo la esclavación de ebook nunca le tiraron un update de lo que tengo entendido y todavía hay personas que están molestos con eso hasta el sol de hoy y por lo menos lo que se rumora ahí es que sabe el de el de salen y el 2 es bluperting pero el otro parece que es conami directamente otro desarrollador cuestiones salen y el 2 si no está haciendo bluperting en esa gente yo confío like literalmente manuel en vez de yo haber jugado observer y todavía pienso de ese juego hasta el sol de hoy de lo que yo vi como te hacía sentir de miedo que tal vez tú tenías miedo y no había algo ahí pero tú sentías como si había algo ahí esta gente yo sé que le pueden meterle en los juegos de horror y considero que eso es un buen desarrollador para irse en el otro proyecto tengo que ver qué es lo que está sucediendo ahí para para poder entender que lo que está pasando y pues en lo de suikuden yo considero que haría sentido y que vamos a declarar en los pasados como cinco años hemos visto el resurgir de los artis fuertemente a like este en unos momentos que estaban lanzando bien poco arpi y en estos pasados últimos años like están saliendo sobre como a veces como más de 10 artis japonés en un año y todos y todos son buenos hasta cierto nivel realmente esta movida de económica y volviendo a los videojuegos me sorprende un poco y no me sorprende hemos visto como la pandemia afectó a muchos grupos y especialmente a cuando se robó estos lugares este los casinos conami tiene un tiene un imperio un imperio en donde falta la ganancia éste se eran eran parte de los parte de los pachinkos los pasados años los videojuegos han sido este los que han mantenido flote a la compañía y por ende es bueno de que estén tomando la iniciativa nuevamente para hacer videojuegos porque hemos demostrado que la industria videojuegos genera capital y ayuda a mantener compañía de flote si son este operado de manera efectiva porque si no como que añadiendo a eso por lo menos por el lado de su yudan una cosa que este importante para destacar es que recientemente parte de los desarrolladores que trabajaron en esos juegos lanzaron un juego recientemente que se llama juden juden chronicles creo que así como se se deletrea específicamente que salió en xbox game pass creo que fue o salió en xbox en en general que literalmente tuvo un kickstarter exitoso de 4.5 millones para crear el juego y el juego tiene como dos secuelas ya en 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 desarrollo eso hay que ver cómo esto puede impactar estos videojuegos y tiene las personas correctas para poder crearse pero de nuevo men el resurgir de los rpgs está en full efecto y haría sentido yo considero que con el mercado que hay hoy en día específicamente de gente que le gusta mucho el anime y que normalmente a la gente que ven anime le gusta mucho los rpgs japoneses considero que pueden conseguir una audiencia más grande de lo que tenían inicialmente hace 20 años atrás y antes que terminemos esta parte del show este iván estrella no está solo mario no está solo este iván estrella que comentó atrás de paitro punto con slash yo soy un gamer que está viendo el show en vivo él es el escribe o server rito está duro y para los que no sepan y para que no sepan están al día en el lord de yo soy un gamer mario este oeste unos viejos favoritos de mario este uno viejo que mario es un juego que es la palabra correcta que me marcó yo estaba clima yo jugaba ese juego de noche exclusivamente con las luces apagas con headphones literalmente inmersiva en el juego de las peores decisiones que he hecho en mi vida porque literalmente yo estuve script out por meses después de yo haber jugado jugado ese juego era bien cripto escuchaba cosas de chatte bregaba con un nivel como que like bro like it was era intenso el juego mario mario pide el boston pregunta en que si no se ven afuera adentro o no es más profundo más profundo que eso o no en donde te tocó aquí aquí en todo me o no o no o no donde más te tocaron mario